¿Dónde están los seguidores de la Supermovida Popular? Y las manos arriba, manos arriba, salma, 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 salma arriba todo el mundo, salma arriba todo el mundo. ¿Dónde está la gente que quiere seguir bailando con el Grupo Sagrado? A ver, ¿dónde están los fanáticos del Sagrado? Ok, seguimos en esta noche. ¿Dónde están los solteritos? A ver, así como yo. ¡Vamos! Seguimos bailando. Y las palmas, palmas, palmas hasta arriba, palmas, palmas, palmas hasta arriba todo el mundo. Vamos con Chabamba, vamos a Santa Cruz, vamos con Chabamba, vamos a Santa Cruz. Tres, dos, uno, inicia, suena. Muchísimas gracias a los amigos de Supermovida. ¡Tito! ¡Santa Cruz Olivia! Con la promesa de que prontito vamos a retornar. Y esto es, y esto es... ¡Eta el Suari! ¡Muchísimas gracias! ¡Samos! ¡Rugos! ¡Arriba Santa Cruz! ¡Fu! 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 ¡Kifu! ¡Fu! 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 Otra querida y algo Y la mano se arriba la mano Para arriba Arriba la gente A partir 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 Vamos Basta ya De tus caprichos Nada se puede Y sabes O no Busca ya Otro como tú Que te pueda entender Y serás feliz Feliz Olvidala ya Basta ya De los caprichos Y adiós Olvidala ya De callar atrás Todo lo que pasó ¡O no! ¡O no! ¡O no! Para todas las chicas lindas ¡O no! ¡O no! ¡Chuchí! ¡Chuchí! Y las manos arriba, las manos de aquí, allá, de aquí, allá, de aquí Ahora vueltita, la vueltita Y hasta allá con tus caprichos Nada se puede hacer Y saber, oh no, oh no Y hasta allá, otro como tú Que te pueda entender Y serás feliz, feliz Olvídala Más allá de los caprichos Y adiós Olvídala De allá, 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 todo lo que pasó Olvídala 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 Olvídala